Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nativos en redes sociales? Como siempre, como todos los sábados, empezando más un NERS. Bueno, hoy tendremos un programa de película. Hola, hablaremos de cine boliviano con un gran entrevistado. ¡Vamos con entrevista! Estamos aquí con un gran director de cine, productor y guionista, Kiro Russo. ¿Cómo está, Kiro? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos, a todas que nos están viendo este sábado? Yo muy contento de estar contigo y nada, gracias por la invitación, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Bueno, hablemos de tu última película, Kiro, El Gran Movimiento. Ha ganado un montón de premios. ¿Qué premios ha ganado? Bueno, Edu, yo estoy... Para mí y para todo el equipo ha sido una gran satisfacción. Hemos ganado ya hasta ahorita, justo anteriormente, el último premio que hemos alcanzado ahora, en Mejor Fotografía. Ya vamos, 25 premios. Y bueno, ya es un año, ¿no? ¿25 premios? 25 premios. Y es un año del estreno, ¿no? Hace un año, justo hace un año, casi un día, el 11 de septiembre del año pasado, hemos ganado El León de Venecia, ¿no? Uno de los premios más importantes para Bolivia. Y nada, para mí eso es una alegría total, ¿no? Pero creo que también me parece importante hablar del otro lado, ¿no? No solamente esta película, El Gran Movimiento, que ha ganado muchísimos premios ya. También, por ejemplo, ha salido un artículo recientemente que con la película Utama y otra película, El Visitante, de Martin Bullock, ya vamos sumando alrededor de más 52 premios para el país, ¿no? Que es algo alucinante, es algo que nunca ha pasado antes en la historia del cine de nuestro país. Pero, por otro lado, a pesar de los premios, también hay la contracara de eso, ¿no? Que es que, la verdad, creo que los espectadores de nuestro país ya no van a ver cine nacional directamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay la propuesta de tres grandes producciones, Pseudo, que está en las salas, que yo invito a todas, a todas a que vayan a ver. Después viene el Chulo, si no me equivoco. Y después viene Utama, ¿no? Entonces, espero que todas y todos apoyemos estas producciones. Creo que es muy importante. Eso sí. Bueno, el Gran Movimiento, si tengo entendido, es parte de una trilogía, ¿es así? Es así, y es algo que se ha transformado en eso sin planearlo, ¿no? Yo, la verdad, Edu, estoy trabajando en la comunidad minera de Guanuni ya desde el año 2010. Y, bueno, toda la cercanía con grandes amigos, con mineros y con personas de la colectividad me han ido siempre impulsando a seguir filmando en las minas, ¿no? Creo que el tema minero en general es un tema fundamental en nuestro país. Empezaste con la Gran Calavera, ¿es eso? Primero empecé con un corto que se llama Juku, que lo filmamos en 2010, ¿no? Ah, ya. Y a partir de que hice eso, bueno, yo ya decidí, junto a otros amigos, empezar a pensar en que era importante seguir pensando en el tema minero y de diferentes perspectivas, ¿no? Eso es lo que se ha transformado, por lo menos ahora, todo este proyecto. Entonces, ahora yo estoy escribiendo la tercera parte, que es una película mucho más femenina, podemos decir. Ah, miren. Y todas las películas que he filmado hasta ahora son súper masculinas. Y es el tema minero, pero visto desde otro ángulo, ¿no? Cada una de las películas ha tocado este tema de diferente forma. Y eso me parece importantísimo. Vamos a ver el tráiler entonces de Gran Calavera. ¡Dale play! Una vez, pues, hoy nos hemos ido, pues, a Sorosora, a una fiesta con mi esposa. Y nos hemos servido unas copitas. Y al día siguiente, hemos ido a Oruro. Estábamos caminando por las líneas. Me he encontrado con un tatuador. El tatuador me dice, escogete un tatuaje. Y me escogí, pues, el de Scorpio. Porque yo era, pues, desde hace que no, y yo nací el 29 de octubre. A la larga también me han traído problemas a esto, porque me han dicho que estaba marcado para siempre. Yo era antes que me he jodido el de eso. Tienes que cambiar algún día vos también. Todo eso no se ha cambiado. ¿Y tú, ahijadito? ¡Pareces un mendigo! ¡Estamos dejando nuestros pulmones, compañeros, en Interior Mina! ¡No hace que su puta a los dos te que estás pensando! Bueno, ahí vimos el trailer del Viejo Calavera. Bueno, hablaste del proyecto. ¿Cómo fue ese proyecto en sí, particularmente el Viejo Calavera? ¿Esa experiencia? ¿Fue en una mina Guanuni? Bueno, fue todo en la comunidad de Guanuni, en el Cerro Pozocón. Y fue un proceso muy largo, la verdad. Estuve viviendo mucho tiempo. Pasaron más o menos cuatro o cinco años casi hasta que logramos ir a la película. ¿Vivieron ahí? Yo viví ahí muchas temporadas. Y también trabajé mucho con la comunidad, con los mineros, para buscar la temática de la película. Para mí fue un proceso muy importante en mi vida. Por eso, de alguna manera, sigo trabajando con las mismas personas, con los mismos amigos. Y nada, es también parte del gran movimiento, el mismo proceso, de alguna forma. Es interesante porque la temática minera desapareció de los cines, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que eso viene de las escuelas de San Ginés, si no estoy equivocado, o no. Bueno, hay un diálogo muy grande en todo el trabajo que hemos venido haciendo con el grupo Ucamao y Jorge San Ginés. Pero hay una reinterpretación totalmente de esta idea del mundo minero. Creo que el trabajo que yo he venido haciendo tiene mucho que ver con eso, ¿no? La reinterpretación de cosas muy nacionales, pero dándoles un enfoque mucho más actual. Y también dándole otra visión, ¿no? Porque las cosas han cambiado, obviamente. Por ejemplo, el gran movimiento, que vamos a ver ahorita, es más urbano, creo. Es más, ¿no? Es más ciudad. Totalmente. Que... Totalmente. O sea, el gran movimiento es una sinfonía de la ciudad de Paz, literalmente. Y además tiene un diálogo muy grande. Sí tiene un lado minero, digamos, de la historia, porque son mineros que llegan de Guanuni marchando y es la historia de uno de ellos. Pero por otro lado tiene, además, una relación muy grande con el arte boliviano. Una de las representaciones más grandes que siempre se ha hecho, que es la representación de la ciudad de La Paz, ¿no? He tomado eso, digamos, para dar otra visión. Pero también he tomado una referencia de las sinfonías de la ciudad, que es un género de cine del principio del cine en los años 20. Y eso se ha transformado, obviamente, en lo que es el gran movimiento. Es como esas películas en blanco y negro que ponen la cámara y la salida en las fábricas de los obreros, o si no, sus actividades, algo así. Eran películas que eran sinfonías, realmente, donde había una elegía a la modernidad, ¿no? Para mí he tomado ese elemento para hacer más bien una crítica al sistema y al capitalismo, sobre todo, ¿no? Al sistema capitalista. ¿Las dos películas, crees que son una crítica al sistema capitalista? ¿Las dos? Las dos tienen un lado de eso, porque más que nada son películas sobre el trabajo, sobre cómo, además, el trabajo afecta a las vidas de las personas que sostienen este sistema en sus espaldas, ¿no? Entonces, se puede hablar de la lucha entre capital y trabajo. Está plasmado ahí. Totalmente. Muy bien, entonces, vamos con el gran movimiento, el tráiler. Dale play. ¡Vamos con los libros! ¡Vamos con los libros! Mira lo que estás haciendo. Rápido hace. En la cuella está la puta. Codido, mucho polvo está la puta. Traga, traga. Linde, se están echando a perder. ¿Qué puede ser, doctor, si no tiene nada? ¿No será que el diablo le ha visto? Cuando esa sombra se ha vuelto a demonio, harás a mí tener una sombra negra. Y esas sombras tienen el que a Rodríguez, mamita. De todo corazón te pido, señor, que mi hija se sale. Ahí vimos el tráiler de la película El Gran Movimiento, sin duda, incluso con las propias palabras de Kiro, una de las películas más premiadas de la historia de Bolivia, Kiro. Sí, es un orgullo y una alegría. La verdad es que las dos películas han sido muy, muy premiadas, pero como hablábamos antes, la gente no la ha visto, yo me doy cuenta, o sea, que incluso se sigue sorprendiendo hoy en día de viejo cara, hay mucha gente que recién la está viendo, siendo que la película se ha estrañado hace seis años. Eso quería llegar, ¿no? La gente, o sea, no consume cine boliviano y es difícil. ¿Cómo es la cuestión de la distribución en los cines y cómo, por ejemplo, el streaming afecta la industria? Bueno, lo que pasa es que hay una crisis mundial, Edu, ahorita en el cine, ¿no? Además es algo que ha ido acelerándose poco a poco, pero la pandemia lo ha acelerado a mil veces más, ¿no es cierto? Que es que la gente ya no quiere ir a las salas a ver otra cosa que no es las megaproducciones de Hollywood, ¿no? Y eso es algo muy fuerte y muy complicado para nosotros como cineastas nacionales, porque además es el momento de mayor producción en la historia de nuestro país. Entre 2021 y 2023 se van a estrenar alrededor de 50 películas bolivianas. 50 películas. 50 películas bolivianas. Además hay que entender que, por ejemplo, como les decía hace rato, ahorita se están estrenando tres. Cuando nosotros hemos estrenado el Gran Movimiento, también habían tres, estamos hablando de alrededor de dos o tres películas bolivianas por mes, ¿no? Entonces eso se hace complejo, yo sé, que para el espectador nacional. Y por otro lado, el espectador nacional tiene una idea muy cerrada de lo que es el cine boliviano. Creen que todo se engloba bajo el nombre cine boliviano, ¿no es cierto? Pero el cine boliviano ya ha cambiado completamente, ¿no? La gente ha estudiado, se ha profesionalizado, hay mucha gente que está haciendo cine muy diverso, además. Hay escuelas de cine. Actualmente incluso la UMSA tiene la carrera de cine. Entonces eso hace que haya mucha gente haciendo cine comercial, géneros, comedia, drama, terror, películas, digamos, más experimentales. Entonces hay una diversidad total. No podemos ya como bolivianos, bolivianas, poner todo en el mismo cajón porque no es así, ¿no? No es lo mismo ver Mi Socio, por ejemplo, 2.0, que ve el Gran Movimiento. No tiene nada que ver esas películas, ¿no? No es lo mismo ver Utama, que va a salir, que Seudo, que está ahorita en los cines. No tiene nada que ver esas películas. Entonces yo creo que es muy importante que podamos ver lo nuestro porque es importante reflexionar sobre lo que somos y desde donde estamos parados, ¿no? Y eso a mí me preocupa porque cada vez es más difícil a la vez. Hay un fenómeno mundial que es la saturación de la imagen y movimiento más que nunca en la historia del mundo. Y eso también ha hecho que la alienación y la globalización haga que la gente ya no piense en lo que está realmente alrededor de nosotros, ¿no? Por eso también a mí me interesa muchísimo seguir tocando el tema minero. El tema minero no es una cuestión folclórica de Bolivia, no tiene nada que ver con eso. Es algo histórico, fundamental de este país y de Latinoamérica, ¿no? Ha sido a través de la extracción de los minerales que se ha basado toda la conquista de nuestro país y toda Latinoamérica. Y además, el capital está basado en lo que se extrae de las minas. Entonces hay una conexión siempre constante y siempre renovable de este tema, ¿no? Claro, ya, claro. Y ahí hasta Marx ha escrito en el capital, ¿no? Que la acumulación original del capital se da con el cerro rico de Potosí. Y bueno, y toda la historia de Bolivia está marcada por la mina, como dice, sí, pero también por el momento minero en los 20, 30, 40 y hasta 70, 80, cuando empieza el 21, 60. Y por eso a mí me interesa, digamos, ver ahora en qué está este movimiento, en qué están las personas, pero también nos ha interesado muchísimo hablar también de lo que es la minería, el ambiente, los efectos. Por ejemplo, actualmente la película que estoy escribiendo tiene más que ver con la mitología, por ejemplo, que es otro lado de la mina, ¿no? Como el tío. Claro, el tío. Y hay muchas cosas. Cuando uno empieza normalmente a leer, la mitología minera es enorme y está muy conectada con cosas ancestrales, pero también hay muchas coincidencias con Europa, ¿no es cierto? Y esto ha generado también que se puedan negociar las creencias, ¿no? Si yo estoy en mi casa y quiero ver el gran movimiento o el viejo calavera, ¿qué hago? Por ejemplo, el viejo calavera está en una plataforma que se llama BoliviaCine, ¿no? BoliviaCine. Y BoliviaCine me parece que ha sido un acierto muy grande porque ahí es una gran oportunidad para todos y todas de poder ver películas nacionales y todas las películas nacionales casi están ahorita en esa plataforma, ¿no? Pero por otro lado hay que entender también que el streaming es algo duro para las producciones en el sentido de que es importante ir al cine. A mí me interesa mucho además pensar en el cine como un tipo de lenguaje que está más allá de televisión, más allá del internet, ¿no? Porque es una experiencia colectiva de esta forma, ¿no? Exacto. Por un lado por experiencia colectiva y por otro lado porque es una experiencia física, ¿no es cierto? Ir a la sala. Estas películas que yo he dirigido, las dos están planeadas para ser vistas en el cine, ¿no? Por ejemplo, El Gran Movimiento tiene una banda sonora que es muy especial y que solo puede ser disfrutada en el cine, ¿no? No es algo convencional realmente escuchar esta película en el cine. Al ser una sinfonía, los sonidos de La Ciudad de la Paz y cómo están manejados en la película y además la experiencia que uno tiene porque el sonido de esta película no está dentro de la pantalla, sino está alrededor de los espectadores todo el tiempo, ¿no? Entonces eso genera una experiencia diferente. Y eso solo puede ser disfrutado en la sala, ¿no? Y cada una de las producciones nacionales yo creo que tiene algo mucho más fuerte visto en sala, ¿no? Pero ¿cómo no reciben, reciben los cines, los mayores, el Toblón de Multicine, Cinemax y, bueno, las cadenas en Santa Cruz? ¿Reciben bien el cine boliviano o seleccionan? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no veo, hablas de casi 50 películas que van a estrenar? Yo no he visto 50 carteles de películas bolivianas y en cines. No, o sea, la verdad es que el espacio está, pero las regulaciones de cómo uno puede permanecer en el cine son el problema. Lo que pasa es que cuando uno estrena una película en el cine, uno tiene que estar realmente para quedarse ahí, los primeros cuatro o cinco días son fundamentales. Y ahí es donde uno tiene que romperla, ¿no? Tiene que ir todo el mundo. Pero uno está compitiendo, pues, contra Spider-Man, contra no sé quién, contra Thor. Entonces, de repente, eso se hace muy complicado y rápidamente las películas terminan estando una, dos, tres semanas a lo mucho en el cine, ¿no? Entonces, eso hace que las películas pasen desapercibidas. De repente, pasan, 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 pasan. Y, por otro lado, sí es cierto que es importante hablar del streaming más allá de que las películas estén más hechas para el cine, en el sentido de que también sería interesante que podamos ser parte de más streamings, que la gente esté más cerca, digamos, de las películas nacionales también en internet y en sus celulares incluso. Pero, lastimosamente, hay otro problema ahí, ¿no? No toda la gente está conectada a los streamings a través de sus tarjetas, a través del banco, cómo pagar, cómo acceder. Todavía en Bolivia eso no está tan estandarizado. No hay una cultura digital, ni es más agricultura. Es difícil acceder, incluso los bancos, el sistema financiero, por ejemplo, yo no voy a ser por bueno del banco que tengo, pero es complicado hacer el pago siempre, ¿no? Totalmente. Quiero, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, gracias por estar aquí. No va a ser la última vez. ¿Cuándo estrenas tu última película? ¿Cuánto va a producir? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos, tres años o más? Bueno, ya veremos, ¿no? Porque como sabemos que está tan difícil hacer películas siempre, hay que resaltar que estas películas, gran cantidad de las películas que están estrenando son gracias al Fondo de Interversiones Urbanas Piu, ¿no es cierto? Que solamente ha sido hecho una vez, ¿no? Y realmente yo creo que esta cantidad de premios, que es algo histórico en Bolivia, más películas tan diversas y con tanta importancia, demuestran la importancia de tener este tipo de apoyo estatal, ¿no es cierto? Pero como actualmente no existe nada, yo, bueno, la verdad me encantaría decirte que voy a filmar al año la película, como está planeado y todo eso, pero eso no se sabe, ¿no? Bueno, esperemos que sí, por favor, Kiro. Bueno, muchas gracias, Kiro. No, gracias, Edu. Y hasta la próxima. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Volvimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales y ahora hablaremos de delitos informáticos. Las redes también porque es un lugar muy peligroso. Vamos con esta próxima entrevista. Bueno, vamos a hablar de ciberseguridad, en verdad, ciberdelitos e internet. Estamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Gracias, viceministro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, enviar un saludo a todo el pueblo boliviano que sigue tu programa. Muchas gracias, viceministro. Bueno, empecemos de lo primero. ¿Qué son los ciberdelitos? Es importante primero mencionar que en nuestra legislación nacional se conocen como delitos informáticos. Estos delitos informáticos, de acuerdo al Código Penal, están tipificados en dos categorías. El primero, justamente, el que obedece a la manipulación informática y el acceso y uso debido de delitos informáticos. Sin embargo, a nivel internacional, los ciberdelitos son conocidos como los actos ilegales que se dan en estos espacios digitales a través de redes informáticas y dispositivos electrónicos. Tengo entendido que la policía tiene una unidad de ciberdelitos. ¿Así se llama o ciberseguridad? No sé. Tiene una división de cibercrimen. Justamente tenemos una división en los nueve departamentos del país, pero además tenemos la división de tráfico y tráfico de personas que también tienen un área para lo que es el ciberpatrullaje en estos delitos ahora que se están cometiendo a partir también del uso indiscriminado de redes sociales. ¿Cómo funciona el ciberpatrullaje? Porque imagina, el patrullaje real, ¿no? Es el auto, la calle o si no, bueno. Pero ¿cómo funciona eso en Internet? ¿Cómo se salve patrullan? En primera, estás trabajando de dos maneras. El primero es la preventiva a través de las redes sociales y estos anuncios que podemos ver en plataformas como el Facebook o como el TikTok ahora, ¿no? Como el Instagram donde principalmente se dan ofertas laborales o que tú puedas generar ingresos sin necesidad de mover de tu casa, ¿no? Y es a partir de este trabajo que se realiza es que ellos hacen el ciberpatrullaje en estas plataformas sociales. Y en el otro sentido ya se activa a raíz de la denuncia de una persona, ¿no? Es decir, si yo he sido víctima, estoy siendo víctima de extorsión o de acoso, ¿no? Que es una de las modalidades también de los delitos que se cometen pues me aproximo a la división de cibercrimen y a partir de esto presento mi denuncia y ellos ya empiezan a hacer todo este ciberpatrullaje, ¿no? Aparte ya citaste tráfico, ¿no? Estafas, muchas estafas se dan por redes. ¿Qué otros tipos de ciberdelitos existen? Bien, entre los delitos más conocidos ahora que tenemos tenemos el phishing, ¿no? Que es justamente el engaño a la carnada. Luego hablamos del farming que es el fraude en línea que justamente muchas personas están sufriendo en nuestro país. De igual manera estamos hablando del grooming, también del ciberbullying, ¿no? Por otro lado de la extorsión y del impersonation, ¿no? Que consiste justamente en la suplantación de identidad. Ah, mira, o sea, cuando me hace un perfil falso o otro perfil con mi nombre, con mi foto, pero ¿cómo se identifica? ¿Cómo se puede identificar quién está por detrás de esos perfiles? Bien, una de las características de estos ciberdelitos es que es muy difícil identificar a las personas, ¿no? Por el difícil rastreo que se tiene que hacer y el conocimiento. Sin embargo, la policía está desarrollando técnicas, además también estamos fortaleciendo al talento humano policial a través de las diferentes plataformas que tenemos en las cuales ellos proporcionan la información y permiten justamente a través de los IP u otra metodología que se utiliza poder llegar con las personas que están cometiendo este tipo de delitos. Ya, entonces aquí tenemos imágenes de apoyo a estadísticas. ¿Cómo se ha resuelto? ¿Cuántos crímenes o cibercrímenes, delitos? ¿Cuántos se han prendido? En realidad es importante mencionar, justamente empezábamos mostrando eso, que dentro de las estadísticas tenemos las redes sociales más usadas entre las personas de 3 y 17 años está en primer lugar el TikTok con un 53%, en segundo lugar el Facebook con un 49% y en tercer lugar el Snapchat con un 47%. Esta es una encuesta que se ha hecho a través de Audience Origin que antes era Live Planet que se lo ha realizado a más o menos 400 mil personas en 54 países y si vemos los rangos de edad entre 18 y 24 años la red más social es el Instagram con 56% el Twitter con 54% y el Snapchat con 53%. Podemos ver que el TikTok ha sido desplazado entre los rangos de edad porque los jóvenes con prensa entre 18 y 24 años prefieren interactuar mediante el Instagram. Respecto a los temas que es importante también mencionar sobre la violencia contra las niñas o el acoso digital contra niñas y adolescentes 7 de cada 10 niñas reconocen haber sido víctimas de violencia y acoso digital esto es a partir de un estudio que se ha hecho con Conectados y Seguros con Plan Internacional para la gestión 2021 5 de cada 10 niñas denunciaron a alguien conocido de la violencia que sufrieron solamente 4 de cada mil niñas denunciaron algún tipo de violencia o acoso digital con la policía o las defensorías de la niñez y la adolescencia y finalmente en promedio las niñas vivieron su primera experiencia de violencia digital a los 12 años lo que es también datos preocupantes alarmantes por eso es importante no solo que como padre, madre, tutor o tutora podamos ver de manera responsable y cercana que es lo que están haciendo nuestros hijos sino también trabajar con ellos para que ellos cuando estén expuestos o estén siendo provocados para que se les envíen imágenes o a cambio de recursos o otra cosa ellos puedan detectar y también puedan darnos parte por eso es importante justamente generar estos lazos de confianza entre la familia me hablaste de las mayores plataformas más utilizadas pero y juegos hay juegos en línea juegos en plataforma como Free Fire por ejemplo si justamente dentro de los juegos más utilizados a nivel internacional tenemos el Roblox que no es muy utilizado en nuestro país pero si el Free Fire luego tenemos el Fortnite y también importante mencionar que a partir de esto se han dado casos de trata en nuestro país incluso un caso relevante que un menor de edad ha tenido que cruzar 14 ciudades desde La Paz hasta Ecuador para poder se ver con la víctima quien aparentemente con engaños lo ha seducido porque quería que sea su novia y demás cosas gracias al trabajo de la policía la familia misma que se ha desplazado y ha hecho toda esta ruta por la cual el menor ha atravesado hemos podido llegar con ello pero también tenemos otro caso de una ciudadana de una menor de edad que ha llegado hasta Arequipa Perú justamente por por el tema de Free Fire por eso también es importante poder hablar sobre estos temas bueno para ir cerrando viceministro si soy víctima de un cyber delito o un cyber crimen que debo hacer que hago bien primero es importante mencionar que debes guardar toda la información en lo posible no la modificas no suprimas datos no hagas modificaciones tal cual a la exposición que tú estás sufriendo puedas guardarla en segundo momento generar ese espacio de confianza con la persona con una persona adulta en caso que sea menor y en caso de que ya seas una persona adulta puedes dirigirte a las oficinas de la policía boliviana para que puedas sentar denuncia puedas entregar todo el material de tu dispositivo electrónico tu tablet donde tú la tengas almacenada y a partir de eso pues ya se van a activar los mecanismos para poder hacer el seguimiento y esta persona este delincuente este ciber delincuente pues poderlo poner ante las instancias correspondientes muchas gracias viceministro muy importantísimas las aclaraciones para despejar dudas ya saben lo que es seguir y tomar mucho cuidado con el mundo virtual que es también un mundo peligroso gracias viceministro muchas gracias a ustedes excelente programa y siguen adelante gracias bueno con eso terminamos el programa hasta aquí fue NER chau chau y hasta el próximo sábado chau 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 ¡Suscríbete al canal!